Música Buenas, buenas, ¿cómo están? Esto es Asado Campero por Vilmar Paiva Hoy en este programa vamos a hacer algo que no puede faltar en una parrilla argentina No puede faltar, ¿por qué? Porque es algo tan rico Pero que también en la biblioteca de la gente hay quienes son amantes, amantes de verdad Acá me dice el camarógrafo que es uno de ellos De verdad Y hay otros que lo demigran Lo demigran totalmente a las productoras acá No lo pueden comer Dicen que es un asco, que es un chicle Un chicle, ¿cómo va a ser un chicle el chinchulín? Esto es, señores, hoy vamos a hacer chinchulines Chinchulines El chinchulín es una chura Achura viene del quechua, la palabra, que significa lo que se tira, lo que se deja El achura es el achuraje, es todo lo que se deja de la vaca La vaca ingresa en el novillo, a un florífico, se le sacan las partes, se lo corta en la red Y todas las partes que se deja de la vaca es achura ¿Qué es la chura? Chinchulines, mollejas, mollejas La reina de la... Qué ricas que son las mollejas Riñón, la rueda La rueda es el chinchulín en rueda No sabe lo que es Lleno de grasa, más rico Crocante, no sabe Ahora sí, hace más humo que Caruso Lombardi Una cosa increíble Riñones, bueno, corazón, el pelle, bueno, el hígado, el mondongo Todo eso es el achura, el achuraje Lo que se descartaba de la vaca en su momento, que no se lo comía Hoy vamos a hacer unos buenos chinchulines ¿Qué pasa? Esto es un gran consejo y un gran error que hacen aquellos principiantes a la parrilla Piensa que el chinchulín, como es una chura y es como blandito, parece así Se hace vuelta y vuelta Y no es así El chinchulín lleva mucho tiempo para que no queden bien, bien crocantes Que parezcan unos cornalitos, unas papas fritas Que vos las comás, que se hace Esa crocantez lleva un buen tiempo ¿Cuánto? Entre 30 a 40 minutos de un fuego mediano A una parrilla más o menos unos 20 centímetros por lado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos formas de chinchulines La primera vamos a hacer el chinchulín tradicional A la rueda, a lo campero Porque esto es asado campero Así que lo vamos a hacer tradicional a la rueda Después vamos a hacer unos chinchulines que lo vamos a marinar ¿Qué significa marinar? Marinar es poner cualquier tipo de carne en una solución Esa solución siempre tiene que tener tres medios Vamos a tener el medio ácido Que en este caso vamos a utilizar un limón o un poco de limón Se puede utilizar vinagre Un medio graso que pueden utilizar manteca, leche, aceite Hoy vamos a utilizar un poco de aceite de oliva Gracias a la gente de Celuzar Y muchos condimentos Condimentar, no salar Condimentar Condimentamos, lo dejamos reposar en la heladera Tapamos con un papel film Y al otro día probamos unos ricos chinchulines marinados Hoy lo vamos a marinar con un poco de ajo Pimentón Un poquito de limón Y aceite de oliva Mañana lo vamos a poner en la parrilla Que van a quedar espectaculares Después vamos a hacer unos chinchulines trenzados Fundamental Porque hay gente que le gusta el trenzado Vamos a enseñar cómo lo trenzamos Cómo sé trenzarlo No sé, puede haber otras formas No digo nada Puede haber muchas formas de trenzarlo Pero vamos a utilizar la forma tradicional Que se trenzan los chinchulines Vamos a poner trenzado a la parrilla Y vamos a hacer el típico, tradicional Chinchulín Sal Y poquito de limón cuando lo comemos Y lleve la rueda Bueno, vamos Gracias a la gente de Los Prados Que me mandó Mirá, esto es una paquetería O sea, esto es muy top Esto es muy top Muchas gracias a la gente de Los Prados Miren cómo viene el packaging Mirá cómo está Le digo packaging Es una cosa de loco De los chinchulines Es espectacular Ahora vamos a darle un buen consejo Esto es fundamental Para elegir un buen chinchulín ¿Por qué? Porque el chinchulín Es una Como es tan jugoso Tiene un medio tan acuoso A veces se pone feo Muy, muy, muy rápido Tenemos que conservarlo En la heladera Si o sí De la carnicería La heladera Fundamental Si lo podemos poner en algún recipiente Porque chorrea Y después la patrona se nos enoja También Y abajo de todo Por supuesto ¿Cómo elegimos un buen chinchulín? El buen chinchulín Tiene que tener Esa grasa blanca Fundamental Si está verde La grasa Es un chinchulín Que está en el feo olor Tiene feo olor Está en mal estado Fundamental Grasa blanca El chinchulín Hay quienes se la sacan Yo no le saco nada de grasa Para ponerlo en rueda Así como está Sal Y limoncito Y ya está Y ese color Tiene ese color Particularmente Se puede decir Es un color piel Un color rosadito Lindo Espectacular De la tripa El chinchulín Es el intestino delgado De la vaca Fúndame O sea Qué rico Cuando en las carneadas Se hace el chinchulín Lo primero que se Que se saca de la vaca Los chinchulines Para los carneadores Y se come Así como les digo Yo a la parrilla Una rueda Sal Un poco de pimienta Pan Y ya está Bien campero Bueno Este es un Buen chinchulín De la gente Ya les dije De los prados Que me mandan Obviamente La carne espectacular La gachura Aún mejor Buena grasa blanca El color rosado Lo vemos ahí Lo vamos a salar Lo vamos a poner A la parrilla Directamente Vamos que le muestro Cómo lo ponemos A la parrilla Y ya les dije Treinta a cuarenta Minutos por lado Bueno Vamos a mostrar Esto es re fácil Pero bueno La gente A veces Se complica mucho Vamos a trenzar Este chinchulín Tenemos un chinchulín Una buena rueda ¿Qué voy a hacer? Para trenzarlo Si le voy a sacar Un poco de grasa Porque me va a dificultar Al momento De hacer la trenza Le vamos a sacar Un poco de grasa A los bordes No mucha No mucha Porque la grasa Lo que le aporta Al chinchulín Es ese sabor ¿No? Le aporta mucho sabor Como También aporta Sabor a la carne Acá también aporta Sabor a la grasa Y es rico comer Un rico chinchulín Bien con grasita Que se haya hecho Crocante Bueno Voy a dejar Retirar La grasa Ya tengo el chinchulín Bastante limpio Miren Lo pueden observar Ya no tiene mucha grasa ¿Y qué voy a hacer? Vamos a trenzarlo Dos dedos acá Hago el nudo Hago ahí Tic Una vueltita Paso por acá Y paso acá De vuelta Tic Yo quiero mostrarlo Para la cámara Y voy haciendo ahí De vuelta Tic Y ahí De vuelta Tic Y ahí Y ahí lo cierro ¿Eh? Y le queda El chinchulín trenzado Sumamente fácil Por eso le decía yo Que es mejor Sacarle la grasa Porque miren Como queda ¿Eh? Queda sin grasita Bien trenzadito Esto va a la parrilla ¿Eh? Como le dije 30-40 minutos por lado Despacito Un fuego mediano ¿Eh? Lo podemos condimentar Con sal Y después Lo ponemos limón Al momento de terminar Voy a la parrilla Voy a dejar el chinchulín Trenzadito ahí Vamos a marinar Que les dije Cómo marinamos ¿Eh? Tenemos los chinchulines Acá espectaculares ¿Eh? Vamos a marinar ¿Cómo vamos a marinar? Voy a abrir un aceite de oliva Acá Gracias a la gente De las Toscanas Uh Qué rico este aceite Che La verdad Que muy rico Vamos a abrir un aceite de oliva Les dije Necesito Tres cosas Para hacer una buena marinada Un medio graso Que le vamos a agregar En este caso aceite Estoy rebalada A mi mano Ahí está Perdón ¿Eh? Perdón Perdón Pero bueno Ahí va Aceite Abundante aceite Puedo ponerle abundante aceite Aceite de oliva Aceite común Indistinto A mí me gusta el aceite de oliva Porque le da Le asuma mucho sabor Aceite Le vamos a agregar Un poco de pimentón dulce Ahí va ¿Eh? Para que aporte ese colorcito adorado Después eso lo va a aportar el pimentón dulce Acá tengo un poco de laurel ¿Eh? Laurel seco Una hojita de laurel Le vamos a agregar un poquito de orégano ¿Eh? No mucho Un poquito Una cucharada Chiquita de De postre Le agregamos Y le vamos a romper acá un ajo Le vamos a agregar Un ajito Ahí está Ahí está Cortamos un limón Que esto es el medio Ácido De la marinada ¿No? Ahí está Espectacular Espectacular Yo lo voy a revolver Con la mano ¿Eh? Y lo voy a llevar A la heladera Para que Aún más Absorba Toda esta marinada Que le hicimos Con los condimentos Y esto lo pueden hacer El día anterior ¿Eh? Comen el asado El domingo Lo hacen el sábado Hacen un ratito Mientras la patrona No me ve Que estoy haciendo chanchada Con el chinchulín Ya nos Ya nos retan ¿Eh? Porque tiene O sea Lo sigue mucho la mosca El chinchulín Le gusta la mierda A la mosca ¿Qué va a hacer? Es así Este ¿Viste que es Más caliente Que mierda de chinchulín? Ay Cuando te salta Y te quema Ay Dios Que lo recontra Mil Miren Cómo quedó Miren Cómo quedó Quedó así La marinada Espectacular La mano toda sucia La tengo Esto va a la heladera Papel fin Para que no invadan Los olores Aunque sea Unas seis horas De ahorita Las podemos marinar Si no quieren Las hacemos Del mediodía Del sábado Para el mediodía Para el sábado A la noche O del sábado A la noche Para el domingo Y coman Un rico chinchulín Lo disfrutan En la familia Vamos a marinarlo Después lo vamos a poner A la parrilla Y les voy a mostrar Cómo hacemos Unos ricos chinchulines Bien bien crocantes Chinchulín Bueno Pusimos El chinchulín Arrosca Bien campero Como se come En el campo Como tradicionalmente Todos los conocemos Sal Parrillera Sal entrefina Gracias a la gente Celusal Que nos dio Tanta sal Y tantos condimentos Que vamos a estar Cocinando con ellos Pusimos el chinchulín En forma de rosca Luego Hicimos el marinado Que lo pusimos En la heladera Que ya lo vamos a poner Para ver Que vean ustedes El color Que toma Con el pimentón Con el gustito Que le da el ajo El aceite Que absorbe Y el limón Y después Le mostré Como trenzo Los chinchulines Pero hay muchas formas De trenzarlos Esa es la forma más fácil Le agregamos sal Y lo ponemos A los chinchulines Gran consejo No lo vuelvo a repetir El chinchulín Si vamos a hacer Un asado A la parrilla Se pone junto Con la carne Lleva su tiempo El chinchulín Es un gran error Pensar que el chinchulín Lo doy vuelta y vuelta Porque parece Blandito Y no es grueso No, no El chinchulín Consume mucha brasa Porque cuando Le agregamos brasa Nosotros al chinchulín El chinchulín Empieza a desgrasarse ¿Y qué pasa con eso? A desgrasarse Y además alargar Su bastante jugo Que tiene ¿Qué pasa? No apaga las brasas Entonces ¿Qué pasa? Hay que renovar las brasas Buena altura de parrilla Como lo tenemos En este caso A mí me gusta siempre Cocinar En la tierra Porque no hace gusto A tierra Una vez que se calienta Queda espectacular Buena altura de parrilla Fuego mediano Y queda Sumamente espectacular 30-40 minutos Por lado Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Este simplemente le pusimos sal También, está buenísimo Miren, esto hacemos Miren la diferencia Del que hicimos la marinada Con el que no hicimos nada Tiene esa diferencia Otro, miren este espectacular Pedazo para la vuelta Este otro marinado Este otro marinado Miren los dos colores Son los dos colores marinados Miren como nos quedó, espectacular El color que le da el pimentón Ese color dorado, perfecto Eso está perfecto para dar la vuelta Vamos a ver el trenzadito También, miren como viene Bien, bien crujiente esos chinchulines Vienen espectaculares Vamos a dar la vuelta 30 minutos, 40 No vamos, no vamos Acá tengo más chinchulincitos dando vuelta acá Porque somos varios y la gente tiene hambre Miren este dorado Este es el dorado que buscamos Siempre buscamos un dorado así Mirá, espectacular Esto está, pero Dios mío Y lo vamos llevando Con un fuego medio Fuego medio Buena altura de parrilla Miren el dorado de esto Mirá, esto está espectacular Mirá, allá está Ya tiene crocante Siento la pinza, ¿no? Buenísimo Eso es lo que buscamos en el chinchulín Esa crocantez, ese dorado Ese color Se dieron cuenta La diferencia que hay En el que nosotros hicimos La marinada El color rojizo que tenía Además de la crocantez Totalmente distinto Al que solamente le pusimos sal Lo hicimos bien campero Como el programa es Asado campero Acá Por el que les habla Vilmar Paiva Estoy lleno de humo Acá como las lloronas En los pueblos ¿Viste? En los pueblos siempre La difunta Se moría algún difunto Y en los pueblos Ustedes sabrán Siempre No hay servicio funerario Se vela la casa Y el problema Es dónde velarla Siempre generalmente O en el porch O en el living de la casa Y sí ¿Qué había en los pueblos? En mi pueblo Había la llorona Había tres o cuatro señoras Que eran la llorona Del pueblo Iban a todos los velorios Conocían a todo el mundo Parecía que eran todas parientes Y no Y lloraban y lloraban Lo lloraban lindo A los difuntos Che Bueno Así estoy llorando acá Pero simplemente del humo Y de ese gustito Pero Sumamente feliz De estar nuevamente con ustedes En este programa Tan lindo Este capítulo Me encanta Chinchulines Pero Acá tenemos Como les dije El rolo Que le encanta el chinchulín Las otras dos Hey Dios mío Que no le gusta nada Una cosa de loco Y bueno Ahora lo vamos a dar vuelta Lo vamos a cocinar por 30 minutos Después lo vamos a probar Con un rico limón Y el vino tinto Que me está esperando en la mesa Primer Bueno Hemos terminado De hacer el chinchulín Dato a tener en cuenta Miren el color Que nos queda Después de marinarlo El color espectacular Lo vamos a darles Es que pongan Es que pongan El chinchulín Junto con la carne Volvemos a repetir Lo que hicimos hoy Marinamos el chinchulín Gracias a la gente Del Prado Porque nos dio Unos chinchulines espectaculares Como siempre Toda la carne De los De floríficos Los Prados Es buenísima 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 Toda la carne Excelencia Marinamos Algunos lo marinamos ¿Cómo lo marinamos? Aceite Un medio ácido Que usamos el limón En este caso Un poco de pimentón Para el ese dorado Ajo Y le pusimos Un poco de orégano Eso lo marinamos En la heladera Seis horitas Nos quedó este chinchulín Espectacular Al otro lo trenzamos Le sacamos un poco La grasa Trenzamos Dos dedos eran así Vuelta, vuelta, vuelta El nudito Increíble Y al otro lo hicimos Bien campero Como se come en el campo Sal Y limón Y lleves Escuchó decir Hermosuración Espectacular Vamos a probarlo Ya que tanto Lo hablamos Voy a tomar Un vinito antes Para enjuagar El garguero Hay que enjuagar Un poco el garguero Voy a tomar el vinito Y voy a brindar Con ustedes Voy a probar Primero El marinado Miren el color Que tiene Espectacular La agarrá con la mano Está buenísimo Qué hermosuración Está buenísimo Esto Para comerte Voy a probar El otro Pero miren El otro Como queda Crocante Cornalito Parece Riquísimo Y vamos a probar El trenzado El trenzadito Me queda Ahí un poquito Ay qué rico Riquísimo Espero que lo disfruten En sus casas Esto es Asado Campero Por Vilmar Paiva Estamos en Chacra TV Un agradecimiento A todos ustedes Por seguirnos Nos pueden seguir En las redes sociales Asado Campero Arroba en Instagram Asado Campero En Facebook Y www.asadocampero.com Por internet Ahí estamos Nosotros Un gustazo Espero verlo Cuando se vuelva A encender Ese tizón Ese fuego Prendido Y bueno Simplemente Es rescatar Un poco La tradición argentina A través del arte culinario Y saludos a todos ustedes Que disfruten Salud amigos Nos vemos El próximo programa Música Gracias por ver el video.